El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, anunciaron el traslado de la cárcel de Devoto hacia el penal de Marcos Paz. Anunciaron el traslado de los internos y esto beneficia a más de 1.800 internos que van a pasarse a ese penal y a un reclamo de más de 40 años que vivía el barrio, ahí en Pedro Lozano, donde pasa tanto tránsito, algo que se creó en 1927, era para derivar aquellos casos de ebriedad y vagancia. Hoy era el último penal que estaba en la Ciudad de Buenos Aires y se debe a esta articulación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos temas más hacen falta unirse, poner esfuerzos en común para que hechos como este penal, que tanto beneficia, se van a construir el 65% se va a destinar a espacios públicos y el 35% para viviendas? Entonces, este lugar que bajaba el precio de los espacios de propietarios y los espacios inmobiliarios que había alrededor, bajaba considerablemente casos de violencia y todo lo que se vivía por la zona, la toma, los gritos, y los que están cerca del barrio lo habrán vivido como parte integrante del Colegio Episcopal, en la zona de Devoto, lo hemos sufrido a este penal. Repito, más de 40 años los vecinos venían pidiendo por este cambio y surge de esta articulación, haciendo una ciudad cada vez más humana, más pensando en la gente que vive densamente poblada en nuestra Ciudad de Buenos Aires. Ese, pensar en la gente, pensar en el espacio público, una ciudad sin barreras, es uno de los objetivos del programa que llevamos a cabo los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios y los invito a sumarse a esta iniciativa de Ciudad Humana.